Yo era niña y él también jugábamos a el ladrón Él ganaba y siempre igual me gritaba con furor Bam, bam, ya te maté, bam, bam, daría yo, bam, bam Vencía el, bam, bam, mi niño me mató Dios cambió el tiempo aquel y yo crecí amándole Él reía al recordar que siempre me mataba igual Bam, bam, ya te maté, bam, bam, caía yo, bam, bam Vencía el, bam, bam, mi niño me mató Y jugábamos los dos, siempre juntos él y yo Ahora triste y sola estoy, él se ha ido no sé por qué Ni siquiera digo adiós, me parece oír su voz, bam, bam Ya te maté, bam, bam, caía yo, bam, bam Vencía el, bam, bam Mi niño me dejó